de los hermanos Pablo y Esteban Cantúa, acompañado por el percusionista Diego Velázquez, en su trayectoria han compartido escenarios con grupos como Jarabe de Palo, Los Amigos Invisibles, Anitos Verdes, Mark Antony, y el día de hoy nos acompañan en el estudio para compartirnos algo de su música. Señores, muy buenos días, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros el día de hoy, es un placer que pues nos traigan esta música el día de hoy, coméntenos un poquito, ¿no? De dónde sale como la pasión por la música para ustedes. Pues buenos días, nosotros ya tenemos varios años tocando, este concepto de Cantúa ha evolucionado bastante con diferentes músicos, actualmente con mi hermano tenemos ya como cinco años tocando y estamos aquí tocando por todo el sur de California. Perfecto, ahora sé que traen una producción, un álbum, platícanos un poquito, descríbenos qué es lo que la gente puede esperar, qué es lo que la gente puede escuchar en este CD. El disco tiene que te pegas un poquito el micrófono, ahí estamos. Tiene cinco canciones el disco, tenemos como un año que lo sacamos, pues estamos trabajando en música nueva para sacar el próximo disco. Ok. Y pues sí, muy buen disco para clavar. Excelente, ¿y qué nos van a tocar el día de hoy? Pues este, tenemos este, dos temas originales, tenemos un tema que se llama El Loco. Ok. Que incluso fue compuesto por nuestro otro hermano que está en Texas, él está en el servicio militar y este, y él compuso esta canción que se llama El Loco. Perfecto, pues muchísimas gracias. Echeme para acá los micrófonos para que tengan las manos libres para tocar. Adelante. Música Empezar a decir el Loco, que vaya a busque un llamar, que me cure esa locura y me de hierba pa' quemar. Me dicen que tú no regresas y que me olvide ya de ti. Solamente fuiste un sueño lo que te espero sin cesar. Si a esto le he llamado cura, que vaya a decir el Loco, lo que te espero sin cesar. Si a esto le he llamado cura, que vaya a decir el Loco, lo que te espero sin cesar. Si a esto le he llamado cura, que vaya a decir el Loco, lo que te espero sin cesar. Si fuiste un sueño, yo no quiero despertar. Música Lo que el cielo, me dejas de entrar. La vida es corta y el dolor se pasará. Aquí te espero, un día tú vendrás. Música Música Música